cómo añadir un marcador agua una vez que estamos identificados y hemos entrado en ello tenemos aquí inicio que son generales guardar que es donde estará aquello que me ha parecido interesante esta es una de las dos o tres maneras que hemos de hacer esto si hay una dirección o página por ejemplo la del curso copiamos vamos a guardar pegamos la dirección aquí ponemos el título de nuestro marcador curso garatu web hacemos algún pequeño comentario o grande de lo que significa esta página muy importante es lo que te quitamos 2.0 garatu web web aquello que me sirva para identificarlo posteriormente especificamos que estado público o privado si queremos compartirlo en twitter y para ello tenemos que estar antes previamente y si queremos agregarlo al grupo a uno de los tantos grupos que hay aquí marca una vez hecho le damos a guardar el marcador esa ese enlace aparecerá en los enlaces en los marcadores que yo tenga establecidos para poder encontrarlo pues para eso son las etiquetas si me voy a web 2.0 una de las etiquetas aquí tendré curso garatu web bueno espero que esto te haya ayudado modo 1 bueno